Hola, buenos días, soy la maestra en Economía, Rocío Mejía Flores. Tengo el cargo de Directora de Desarrollo Económico, Sustentable y de Fomento Cooperativo en la Delegación Tlalpan. Estamos muy emocionados como delegación de que aquí en la Universidad Intercontinental hayan organizado este evento de Urbanízate. Es para nosotros muy importante trabajar en conjunto, no solamente porque están situados aquí en la delegación, sino porque además estamos llevándonos de la mano en diversas acciones. Una de las más importantes es fomentar que los jóvenes y las jóvenes de esta Universidad de la UIC puedan impulsar proyectos propios, emprender su propia iniciativa de negocio y para eso estamos nosotros en la Delegación Tlalpan. Con nuestro programa de apoyos productivos, tenemos capital semilla para aportar estos negocios, tenemos asesoría y tenemos capacitación. Nos da muchísimo gusto que Urbanízate sea una de las iniciativas para que todos los jóvenes y las jóvenes de esta universidad se acerquen a nosotros en la delegación, conozcan nuestras iniciativas ambientales, económicas, sociales y puedan participar en conjunto. Muchísimas gracias.